¡Ay, Felipe! ¡Qué susto! Sí, lo mismo digo. ¿Qué haces así vestido? ¿Eh? ¿Qué haces así vestido? No, lo que pasa es que se me manchó la camisa y no tenía que ponerme, me puse esto. ¿Qué hacen acá? Ah, ¿cómo qué hago acá? Es mi casa. Ah. ¿Y por qué estás acá? Irma me llamó. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿No te das cuenta? Sí, se cortó la luz. Sí, se cortó la luz, sí. Llamé al electricista y ahora viene. Ah, bueno. Bueno, no sé. Todo se complica. Yo vine acá porque no me podía quedar en el máximo después de lo que pasó. Pero no sé, ¿dijo el electricista en cuánto tiempo va a venir? ¿O algo, por lo menos? No, no sé. Total. Felipe. ¿Felipe dijo algo el electricista? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué haces acá, rubia? ¿Pasó algo? Te extraño. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Nos vemos. Muy bien, cosita. Hasta luego. Ay, Flora. Por favor. Qué suerte que te encuentro, querida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Anoche me llamó Máximo. ¿Yo le puedo decir algo? Yo vine acá para tomar distancia. No quiero saber nada. Escuchame, te pido. Por favor, escuchame. Me llamó Máximo y me estaba preguntando por vos, hablando lo más tranquilo. Y de repente, un ruido. Y se cortó la comunicación. ¿Y? Y bueno, yo esperé, esperé, colgué, esperé, pero no me llamó en toda la noche. Es muy raro. Tengo miedo que haya pasado algo. Hola. Buen día, Máximo. ¿Dormiste bien? ¿Dónde estamos, Ana? ¿Qué importa? ¿Qué es ese error? Ven. ¿No te diste cuenta? Ana. Ana, ¿qué vas a hacer, Ana? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Ana, ¿qué es esto, Ana? Nada. Hace un poquito de frío. Pero está todo bien, tranquilo. Quedate tranquilo, de verdad. Ana, Ana, por favor, te pido, pensemos en algo juntos, Ana, si quieres. Yo no tengo nada que pensar. No sé por qué te preocupas, pero está todo perfecto. Quedate tranquilo. Ana, tranquilízate vos, Ana, tranquilízate vos. Estoy muy tranquila. ¿Qué pasa? ¿No se me nota? Ana, estás perdiendo la razón, Ana. Ven, por favor. Sí, estoy perdiendo la razón. Ya la perdí. Por vos. Ana, por favor. ¿Qué? ¿Estoy tranquila? Sí. Es más, ¿querés que te cuente algo? Lo metí a Arturo. ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo, Ana? Lo que escuchaste. Decime que no es cierto. Decime que eso no es cierto. Es cierto. Es cierto, es verdad. Pero lo maté para salvarte, ¿eh? Para salvarte a vos. De verdad. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Ana, por favor, tranquila, Isabel. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Vos quedate tranquilo. Te estoy hablando muy en serio. ¿Y vos estás preocupado? ¿Estás muy preocupado? Pobrecito, pobrecito. ¿Querés un celular? ¿Querés llamar a Luján? ¿Eso es lo que querés? Qué lástima, ¿no? Mirá cómo me pagás. Mirá cómo me pagás todo lo que hice por vos. Por favor, Ana, por favor. Mirá lo que me haces. Ana, ¿qué? Por favor, te pido, tranquilízate y no lo hagas. ¿Qué no querés que haga? No, soltame, no lo hagas. ¿Qué no querés que haga? ¿Qué no querés que haga? ¿Querés piedad? ¿Eso es lo que querés? Conmigo no la tuvieron, ¿sabés? No la tuvieron. ¡Ana! ¿Qué? ¡No lo hagas, Ana, no! ¡No! ¡No! Dos corazones que se pierden por caminos diferentes Corazones que se buscan entre tanta soledad Que se acerca, que promete un amor hasta la eternidad Para toda la vida, mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida ¿Alguna noticia de Máximo? No, ninguna. ¿Y para qué vino Flora? ¿Qué te importa, Felipe? ¿Por qué vine a ver a Paloma? ¡La extraño una barbaridad! ¡Vamos! Vamos, vamos a ver a Paloma Sí ¿Para yo estoy dormido o escucho cosas raras? ¿Me repetís eso? Sí, que vine porque... Porque te extrañaba Por eso Ajá Mirá vos Así que me extrañabas ¿Y entonces? ¿Cómo sigue esto, Rubio? No, esto no sigue Olvídate No te dije nada No, pará, pará, pará ¡Rubia! ¡Rubia, pará! ¡Rubia! Pará ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es ese? No, no me toques No me toques Porque soy una tarada Porque... Salteña, soy yo ¡Fachita! ¿Qué haces así? ¿Qué haces? No cambias más vos, ¿eh? ¿Y, señorita, le gusta el barrio? Sí, sí, sí Chao, Salteña, chao ¿Me explicas por qué te rajás así? Porque soy una tarada Porque al final vine Y... 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 Y nada A ver Yo no quiero que te hagas una película de nada Una película No, no te entiendo Nada, que... ¿Cómo no me entendés? Es que te quiero decir otra cosa ¿Qué cosa? Que... Que vos no sos el Ronia Eh... No, no, qué bueno Y el Ronia es como que... No sabe trabajar como vos O sea, él se distrae Yo ahora estoy acá Y él ni sabe que yo vine O sea, no está conmigo Entonces yo no me siento segura Cuando él me cuida ¿Entendés? No aclares porque ocurre ese Pero vos no tenés dos dedos de frente No entendés lo que te estoy diciendo Te estoy diciendo que yo me siento más segura Si vos sos mi guardaespaldas Simplemente... ¿Sabes una cosa? Yo también te estoy Bueno, le di de comer ya hace una hora Más o menos ¿Qué más? Le cambié el pañal Bueno, yo me encargo Yo me encargo Anda tranquila Anda ¿Sabés lo que me preocupa? ¿Qué le preocupa? Que te vayas ahí sola por ahí No, bueno, pero no se preocupe Yo le quiero decir una cosa, Flora Esta mujer, la del bar Es la persona que estuvo con Máximo Cuidándolo todo el tiempo Es una persona que me conoce a mí también Que si sabe algo me lo va a decir Sí, ya sé Todo está muy bien Pero vos sabés cómo está el mundo Esos lugares son inhóspitos Bueno, yo ya lo sé Pero y si Máximo corre peligro Si le está pasando algo Que yo no lo sé Y es una confusión Y resulta que... Ah, confusión Ahora me habís confusión Cuando yo te dije confusión Me dijiste no Porque estaba tan enojada Que no me asustes Bueno, sigo enojada Sigo enojada Pero igual quiero averiguar Qué es lo que pasó Le digo una cosa Yo hasta que no sepa nada No vuelvo Por ahí se me hace tarde No se asuste Está bien, anda No se preocupe Está bien Anda que yo cuese Llegate un saquito A ver si Yo la cuido Chao, gracias Hola ¿Qué tal? Disculpame que venga así Pero me dijeron que estabas acá ¿Qué querés? ¿Vos te acordás de mí, no? Sí Bueno Estaba buscando a Máximo ¿No sabés dónde está? No ¿No te dijo dónde iba? No, no me dijo nada Y si haces memoria Y pensás dos minutos A ver si no te acordás Dónde te dijo que iba No me dijo nada Yo te digo Porque esto es importante Porque Máximo es inocente Y si se fue con Ana Hay algún error Hay algo que yo no entiendo Y te pido Que si me podés ayudar Te dije que no sé nada ¿Él sabe lo de los noticieros Por ejemplo? ¿En qué idioma te hablo? Se fue con esa mujer Y no sé nada más ¿Sí? Y ahora discúlpame Que tengo que trabajar Ana Ana, pensá, reflexioná En serio Vas a arruinar tu vida Con todo esto, Ana Mi vida Sí Mi vida es un infierno Desde que te conocí Y como voy a ir pronto Mejor que sea rápido Ana, soltame Soltame, Ana Soltame Por favor, terminemos con esto Ana, soltame ¿Por qué vamos a terminar con esto? Yo no tengo nada que perder ¿Vos? Ana, vos tenés mucho que perder, ¿sabés? Tenés mucho que perder ahora ¿Sabés qué? Que cuando yo lo maté a Arturo Estaba la estúpida del amante ahí Y yo pensé que ella No iba a decir nada Pero ella lo vio todo Y ella habló La muy estúpida habló, ¿entendés? Habló ¿No entendés? No entendés No entendés Yo me cansé Yo te explico Ella vio todo ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas ahí? Porque fui a hablar con Arturo ¿No entendés? ¿No entendés lo que te digo? ¿No entendés? No entendés Tranquil, tranquila Está tirando, respirando Está tirando Esa canción de mi vida Ven, ven, ven Se trata del lado de mí ¿Verdad? ¿Verdad? Tranquila 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 Tranquila, escucha Sí Escuchame, tranquila Vas a estar bien Vamos a estar juntos ¿Entendés? ¿Juntos? ¿Juntos? Sí Juntos Vamos a salir de esto En serio Vamos a hablar Vamos a poder hablar Tenemos que hablar Vos y yo tenemos que hablar ¿Tenemos que hablar? Sí, tenemos que hablar ¡No! No tenemos que hablar Vos y yo no tenemos nada que hablar Porque vos estás enamorado De esa estúpida Que tiene el corazón de Lucila ¿No es cierto? Decímelo Decímelo soltón Llame, Ana Llame lo que te voy a decir, Ana Pará Pará, pará No lo hagas Tranquilizate Ana, mírame Tranquilizate, Ana Ana, no enciendas eso Ana, pará Pará, pará Tranquilate, Ana Tranquilate, por favor Te lo pido Vamos a empezar de nuevo Podemos tener otra oportunidad juntos Ana, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Tenemos una oportunidad Para empezar de nuevo Para que penses a soñar vos Para que regas tu vida, Ana Una nueva oportunidad Si vos no me querés Si vos no me querés ¿Vos no estás enamorada de mí? Vos estás enamorado de Lujar, ¿no? Yo me voy a morir Pero yo me quiero morir con vos Porque te amo Yo me voy a ir limpiando No, no te vas a ir conmigo Ana Dale, ¿entendés? Porque aquí va a cambiar las cosas Nada va a cambiar Justamente, no va a cambiar nada Eso lo podés hacer después Ahora, ¿entendés? Por favor, ¿entendés? Hola Hola, Ana Sí, quería saber cómo estabas Ah, sos vos Bien, bien, estoy bien Me alegro Tengo que contarte algo Vino la otra No me digas Sí, se vino hasta acá Estaba preocupadísima Quería saber dónde estaban ustedes dos ¿Y qué le dijiste? Me extrañas ¿Cómo que le dije? ¿Qué le dijiste? Nada Nada Sabés que no voy a traicionarte Irma Abrime, por favor Acá en el sótano No me escucho 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 Olivia Teresa No está ¿Cómo que no está? No, no está ¿Y a dónde está? Eh, ¿dónde está? En tío de Lina Se fue porque tenemos primos Tenemos tíos de ella Todos juntos Ok, 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 entendí Dijo cuando regresaba No, no, no En realidad yo me enteré Por una nota me enteré Que se iba Ahora no cuando volvía Porque bueno Mi hija Ocurrió una Una situación Se murió la La abuela de una amiga Muy amiga de ella Y sintió que debía acompañarla Pero bueno Seguramente les va a avisar En la oficina Ella cuando vuelva Les va a dar las explicaciones Del caso pues Responsable hasta las últimas Consecuencias Mi Teresita Ahí está Lo dije todo Menos mal Sí Hasta luego Bueno Hasta luego Lo fleté Gracias, mami Ay, ¿me vas a contar Porque no querías atenderlo? No, mami Ni una palabra Me vas a decir No, mami ¿Te parece justo? No, mami Bueno ¿Y entonces? No, mami Digo Me gustaría quedarme sola Pero formamos una familia Y eso es lo más importante La familia Ay, ni siquiera de eso Quiero hablar, por favor Porque no quiero formar una familia A ver si lo entendés Yo quería ser abuela Lo lamento Tampoco vas a ser abuela Por mucho tiempo No quiero compromisos Y menos hijos Quiero ser libre Mirá que me tratabas mal, Rubia No, pero no sos vos Yo no estoy bien ¿Qué te pasa? No sé Es difícil de explicar Es como Como que estoy llena de dudas Como que No sé Es como Como si todo lo que hubiera hecho O O vivido hasta ahora No No me hubiera servido Para nada Es un pensamiento Groso Sí, ¿no? Sí Sí, es La culpa en realidad es mía Porque Siempre hice todo Lo que me decían Que haga Maite Sé una buena alumna Maite Tenés que recibirte Maite Tenés que ser doctora Y yo Lo hacía Y bueno Pero no No son cosas malas Las que te pedían No El tema es lo que vos crees ¿A vos qué te hubiera gustado ser? Ama de casa No te rías Ama de casa ¿En serio? Me encanta Me gusta la casa Me gustan los hijos Me gustaría tener mi perro Mi canario Mi jardín Mis flores Mi limonero Mi vida Así Todo solo Todo solo ¿Y el amor, rubia? Sí Con el amor Con Todo a partir De un gran amor Obvio Claro Que no es el garca De tu novio No le digas garca Está bien Está bien Perdón Perdón Pero convengamos Que no te mueve un rulo, rubia Es que Fede es un Fede es un buen chico Yo lo quiero Un buen chico Qué feo Hablar así de tu novio No un buen chico Otra cosa Que a mí me hubiera gustado Era Ser patinadora profesional Yo iba mucho a patinar Con una amiga Y un día fui a casa Y le dije que Que bueno Me quería dedicar Y que quería ser Patinadora profesional Y bastó Para que No me dejaran ir más ¿Por qué? Ya tenían un futuro Escrito para mí Rubia Hablás A veces Hablás como si Tuvieras 80 años Y yo siento Que tengo 100 ¿Y vos pensás que Así de vieja Vas a poder mover las piernas Y Y patinar un rato? Me cambio Y te paso acá Por tu silla ¿Estamos? Eso Bueno, listo ¿Sabés quién me llamó? Ana, no sigas jugando conmigo, Ana Tanta gente jugó con vos Luján, por ejemplo Grisel me llamó ¿Entonces la conocías? Sí Grisel cuando mi marido estuvo en la cárcel Fue de mucha ayuda para mí Es más Ella fue al barco cuando se murió Arturo Fue por mí Cuando vos subiste a su lancha Por eso ella me ayudó, ¿no? Ella haría cualquier cosa por mí Lo mismo que hubiese hecho yo por vos Bueno, vos Vos elegiste a Luján ¿Sabés lo que me contó Grisel? Me contó algo muy divertido ¿Lo sabés qué divertido? Buenísimo Nos podemos reír juntos sin querer Me dijo Me dijo que Luján Que Luján Hola Que Luján te está buscando A lo mejor, ¿sabés qué quiere? Quiere burlarse de vos Eso quiere ¿Quiere burlarse de vos ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Espera, Ana Así no, así no ¿Así no qué? ¿Así no qué? Yo también tengo ganas de acariciarte, ¿sabés? Sí, de verdad De verdad me acariciás Sí No quiero por hacerte el amor ahora ¿Sí? Sí Sí Ay, no sabés ¿Qué? No sabés lo que hubiese pagado por escuchar esas palabras ¿Ah, sí? Sí Pero antes Antes No ahora Ahora es tarde Muy tarde Muy tarde Espera, espera, espera Tranquila, tranquila Tranquilízate un poco Tranquila, Ana Tranquila, está llena de furia ahora Pero si me soltás Si me soltás Vamos a poder estar más cómodos Vamos a poder hacer el amor Sí, de verdad No me trates de imbécil ¿Por qué no soy un imbécil? Si te suelto, te vas a ir corriendo detrás de ella ¿Qué pasa si te digo que estoy cansado de lo jano? ¿Qué pasa? Mentís 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 ¿Ah, sí? Sí, mentís ¿Cómo te vas a dar cuenta si me soltás? Vas a poder comprobar si te estoy mintiendo o no Soltame ¿Sí? Soltame, se me cansa ¿Eso crees? Sí Una mujer tiene muchas maneras de darse cuenta ¡No! 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 ¡Gracias! Típica broma tuya de mal gusto, ¿no, mi amor? Pero no me gusta nada, ¿sabés? Me dejaste solo Me dejaste solo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Mi amor, mi amor, te extraño, mi amor Te extraño A lo mejor vos también me extrañás ¿Viniste a buscarme? Si viniste a buscarme, dame una señal, mi amor ¡Dame una señal! ¿Qué? 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 ¿Cuándo? Estas mujeres que pretenden que uno siempre está adivinando todo Y obvio, si no me dejas hablar ni elegir, obvio que tenés que adivinar, no me preguntás nunca nada, das todo por sentado ¡Gorda! ¿Qué va a decir el señor, eh? Bueno, nos vamos a hacer una cena por una comida, pedite lo que quieras No quiero nada Bueno, pero algo tenés que comer Sí, pero no en este lugar porque no me gusta ¡Gorda! ¿Qué te agarró? No me agarró nada, agarro mi cartera y me voy ¡Gorda! Te pido por favor que te sientes ahí ¡Gorda! Bueno Tráeme el plato para dos porque yo estoy muerto de hambre, ¿sí? Muy bien Gracias Todo está ¡Socorro, por favor! ¡Ábrame la puerta por favor! ¡Socorro! ¡Ábrame la puerta por favor! ¡Socorro! ¡Ábrame la puerta por favor! ¡Ábrame la puerta por favor! ¡Ah, ah, arcán! ¿Qué haces con la llave caramba? A ver, por favor, abrí la puerta de una vez que me empezaron a encarar. ¿Qué hago así la puerta? ¿Qué está ella con la llave, mi hija? ¿Por qué te llevaste a Paloma? ¿Qué? ¿Paloma no está con usted? ¡Nos robaron a Paloma! ¿Qué? Mi amor, mi amor. Mi amor. ¿Veniste? La culpa es mía, porque yo cuando sentí la puerta tendría que haber salido del baño. ¿Qué está diciendo, Flora? ¿Cómo se va a imaginar? Acá está. Ay, Dios mío. Fíjate si la lastimaron. No, está bien. Fíjate si la lastimaron, mi amor. Dios mío, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío. Está bien, está perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Una cara de susto. ¿Crees que te diga una cosa? ¿Qué? Detrás de todo esto está Felipe. ¿Qué está diciendo, Flora? Pero claro, nena, Chile estaba en casa. ¿Y ahora dónde está? ¿Dónde está? Pero cualquier cosa, dice. ¿Por qué Felipe? Claro, porque nos quiere asustar. ¿Para qué nos va a querer asustar Felipe? Claro, ¿no le ves la cara de raro que tiene, chucho? Raro es lo que está sucediendo, eso es raro. Sí, si estuviera Máximo, por lo menos. ¿Sabés algo de él? Sí, sé que se fue con Ana. Eso sé. Debe haber una confusión. Basta, Flora, no lo cubra más. No hay ninguna confusión. Evidentemente a Máximo no le importa ni su hija, ni yo, ni nadie. No hay nadie. ¡Los pinos llamaron bomberos! ¡Los pinos llamaron bomberos! ¡Los pinos llamaron bomberos! ¡Cabro! ¿Ustedes ya lo sabían? Sí, la amante de López Paz estuvo en el lugar. Ese fue lo que vio todo. ¿No te voy a decir que no me están buscando? No, Martinelli. Ahora el juez los va a llamar a declarar, pero como testigo. Ya pasó la pesadilla para usted. Es más, la testigo tiene datos muy importantes sobre López Paz que nos van a permitir solucionar muchas cosas. ¿Qué? ¿La muerte de Pablo? Sí, y algunas cosas más. Gracias a Dios. ¿Infector? ¿Qué va a pasar con Ana? ¿Qué va a pasar con Ana? ¿Qué va a pasar con Ana? ¿Qué me vas a contestar vos? Yo sabía que era inútil llamarte, lo sabía. Pero esa excusa de madre que una tiene siempre esperando que los hijos cambien. Que dejen de ser tan egoístas. Pero no, con vos no hay caso. ¿Seguro que no estás ahí? No, no estás. Porque clavado que te fuiste por ahí de jarana. Mientras yo tengo que dar la cara frente a la familia de este. Pero está bien, está bien, ya estoy acostumbrada. No te hagas problema que cuando me dé el ataque de asma, puedo llamar a la tía Judith. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Deje su mensaje, por favor, y le responderemos a la verdad. Gracias. Este mensaje es para la señorita Teresa Quinteros. Llamo al laboratorio de análisis clínicos. Como sé que usted estaba muy interesada en recibirlos cuanto antes, quería avisarle que ya puede pasar a retirar los resultados hasta las 20 horas. Gracias. ¡Cómo me dolió los pies! ¿Dónde estaban? ¿Las estaba llamando a la casa? Me costó un poquito convencerla, pero al final lo hice. Sí, bueno, porque no me quedaba otra, pero solamente por esta noche, Américo. ¡Pero qué cabeza dura! ¡Qué cabeza dura! Cuando sepamos dónde está Máximo... Ah, ¿ustedes no saben dónde está Máximo? No. Ah, ¿no? Bueno, entonces cállense y escúchenme a mí porque yo sí sé. ¿Estás bien? Sí, por suerte, sí. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo no me avisaste de alguna manera lo que te estaba pasando? Intenté llamarte y no estabas y después cuando quise llamarte, bueno, fue todo tan terrible que no... Para mí fue terrible. Para mí fue terrible que pensé que me habías dejado, no sé qué. Que no te importaba más. No. No, 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 no me digas eso, sí. Mi amor, lo más importante en mi vida sos vos y Paloma, ¿sabes? Te odio. Te juro que te odio con toda mi alma. Por favor. Por favor, no me digas eso, yo te amo, ¿sabes? Te amo. Te amo más que nada en mi vida y más que nada. Te amo. No, no te puedo creer. ¿Qué estás ahorro? No, que me tenés dando vueltas hace dos horas. Me dijiste 632. 132 te dice. No, 632. 132, 1, 3, 2, lo dijiste clarísimo. 632. Ah, no, no, ¿qué tiene? Cera, las orejas. ¿Cómo? 132. No tengo nada, dijiste 632. Dijiste 632, te las hace dos horas dando vueltas, me tenés... ¿Qué? Ya está. Bueno, disculpad. Está cerrado, ¿qué va a ser? No, no, pero te juro que no llegó tarde, nunca más a ningún lado. Está bien, pero ya está cerrado, ¿qué va a ser? No, algo tenés que hacer, por favor. No puedo hacer nada. No, por favor, para mí es importante, yo quiero patinar, no. Abrilo. No puedo hacer nada. Sí, sí podés. Sí podés. Las cosas que hago por rubio. Ay, como si fuese la primera vez, no te hagas, va. Si te molesta, no hago nada, toma. No, 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 ¿cómo? Por favor. Yo te hago de campana. Bueno, sé de campana. No hagamos ruido. Hombre, doblando la esquina. Está bien, está bien, tranquilo. Hombre, que doble la esquina. Está bien. Doblo para acá, para ese lado. No, que me parece que nos vio. No nos vio. No, sí, que está mirando para acá. No. Que nos ve, que nos ve. Abrila, puse por qué hacer algo. Pero sí, si está viniendo para acá, nos va a ver. ¿Cómo no nos va a ver? ¿Acá? Pero está todo oscuro. Eh, güey. No se puede. No, 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 cierre, no cierre. No, no, que no vamos a quedar oscuras. Esperá, va acá, ya venga. No, ¿dónde vas? No te vayas. Está oscuro, no te vayas. Pero, ¿por qué se...? Ay, qué lindo. Ay, esto es espectacular, no lo puedo creer. Ay, me siento como... como si estuviera en una película. Puedo ser el galán de tu película, rubia. ¿Me permite, señorita? ¿Me permite, señorita? ¿Contiva más? ¿Quieres ganar? ¿En la campera? Yo había dejado acá a la campera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué tal seee? ¿Por qué? Quiero hacerte amor toda la noche, toda la vida. Yo también, mi amor. Te amo. Yo también, mi amor.